¡Así se baila el toril en todos los pueblos! ¡De la provincia de Sucre! ¡Víctor Fajardo! ¡Pincasuamán! Departamento de Apurima, Andahuaylas, Abanca y Sinto, Aymaraes. ¡Aquí viene a cantarte! ¡Purito Querobandino! ¡Misiones Alune! ¡Con cariño! ¡Aquí viene a cantarte! 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 ¡Gracias! ¡Despacio, despacio! ¡Me voy a caer para atrás! Yo la recojo y no voy a caer ¡Gracias! ¡Grat面! ¡Me voy a caer para atrás! ¡Habbar nuestra espazada! ¡Expаб después que nuestra espazada! Nos vamos aained. ¡Gracias por ver esto ! Vol解no lo como cristianas ¡Habbar nuestra espazada! ¡Un señor levanta a nosotros! ¡Gracias por ver eso! ¡Un señor levanta a nosotros! ¡ більito o lado! ¡Greenle! Música Música Yujale, jaja, puxcane, jajale, mamá Yujale, jaja, puxcane, jajale, jajale Diputando, oligado, jajale, chihuahue Diputando, oligado, jajale, chihuahue Como bailan los compadres más queridos Eulogio Cabana Y Liduvina Cuenca El único y no hay más Yujale, jaja, puxcane, jajale, mamá Yujale, jaja, puxcane, jajale, jajale Corredor, pa, arriador, pa, juntas, chayana Sorriado, pa, espuelas, pa, juntas, chayana Yujale, jaja, puxcane, jajale, jajale Yujale, jaja, puxcane, jajale, jajale Corredor, pa, arriador, pa, juntas, chayana Sorriado, pa, espuelas, pa, juntas, chayana Pepepe noy pepe noy, pepo neta ¡Gracias! 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 Da miedo este toro Sí, eso que sabe El cuerpo, el cuerpo Ajá, el cuerpo, sí Eso sí, no 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 Está muerto Manto Está muerto Manto Está muerto Manto ¡Gracias! 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 Volte, volte, até!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para otro lado! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!